La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, pidió al gobierno federal dejar de ser omiso en los temas de seguridad que le compete atender, luego del reporte de la desaparición de cuatro personas integrantes de la familia LeBarón. Dijimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la República abrir los ojos a lo que está pasando. Por su parte, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador rechazó responderle a Maru Campos porque habló con groserías.